¡Bienvenidos a la Juega de Draco! Hoy voy a analizar The Witcher 3 por 0.2 Bueno, después de un primer buen capítulo Como ya digo, la serie había empezado con una muy buena temporada Había decaído bastante en la segunda Yo creo que porque en la primera, a pesar de los saltos temporales, era bastante fiel al original Y en la segunda ya, a pesar de que la línea más o menos era más sencilla, más uniforme Se alejaba mucho del material original y eso era lo malo Este tipo de adaptaciones suele pesar demasiado Aunque tengan buenas cosas, pero al final Son universos que están creados ya Y para mí no deberían tocarse Solo adaptarse, obviamente Bueno, y en este segundo episodio yo creo que tenemos el primer episodio un poco de relleno Porque no ocurre prácticamente nada Simplemente, bueno, ya están separados Y en Efe y Siri Van Aretuza Y bueno, Geralt va por su cuenta Y un poco con esta excusa, pues meten un poco lo que les va pasando a cada uno Tenemos una caza Que siempre a mí es la parte que más me gusta O sea, básicamente Porque es un poco tipo Un poco lo del videojuego así Que es un poco, pues eso Geralt cazando una criatura y tal Y luego, bueno, vemos que Vemos que, bueno, sigue habiendo conspiraciones entre los reinos del norte A pesar de que Nifgar está, pues, acechando Y bueno, para mí Digamos que en este episodio Lo más más relevante un poco Es Sobre todo ver Que ya vimos en el anterior episodio Pero bueno, cada vez vemos un poco Cómo se van posicionando los reinos O sea, después de De la batalla De la primera temporada un poco Que fue la guerra La primera guerra del norte Un poco cómo se va fraguando Lo que va a ser la segunda guerra del norte Si lo adaptan así Claro, porque como se separan tanto del material original No se sabe lo que van a hacer Eso en parte está bien Porque bueno, para los que han leído los libros Pues Digamos, son cosas originales Como pasaban lo de Juego de Tronos A partir de la quinta temporada Que no hay libros todavía Así que fíjate, ha acabado la serie ya hace tiempo Y todavía no continúa Pero claro, lo malo es alejarte demasiado O sea, hacer cosas Por ejemplo, cambiar ciertas cosas Y está bien Pero cambiar demasiadas no Yo en este caso, bueno Como no conozco material original Quería ver la serie así y tal Me gusta Pero me gustaría que exploraran más Otro tipo de cosas Porque Está muy bien lo de esto Pero bueno, ya conocemos más o menos Los personajes principales Tanto también los personajes de los reinos Los de la hermandad de los magos y tal Y un poco pues Seguir dando vueltas a lo mismo A primera temporada precisamente Porque concluía pues eso Con la guerra del norte y eso Que era digamos un cambio O sea, un punto de inflexión en la historia Pues importante Y yo creo que eso es quizá Lo que le faltó a la segunda temporada Que sí, veíamos un poco la evolución de Chiri Pero poco más Así que bueno, espero que Bueno, vaya mejor la serie esta Así que ya veremos Bueno, dadle like Suscribiros al canal Y bueno, espero que os haya gustado Amigos draconianos Y un saludo a todos